Queda prohibido suicidarse en Corea del Norte, así lo dictamina una nueva legislación dictada por parte de Kim Jong-un que además no solamente prevé distintos castigos para aquellos que intenten suicidarse y no logren su cometido, sino además para los funcionarios que no lleven adelante satisfactoriamente las tareas de prevención. A esos funcionarios el régimen de Kim Jong-un los acusará de traición al socialismo y también se prevé entonces las máximas penas en su contra. De esta forma el gobierno norcoreano intenta bajar una vez más el alto porcentaje en el índice de la tasa de suicidios en cuanto al aumento que está teniendo por justamente las políticas que se están llevando adelante donde hay muchísima presión sobre la libertad de expresión y también sobre el índice de pobreza de la mayoría de la población de Corea del Norte.